Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Mimi y el día de hoy como hay una nueva actualización en el juego de Avatar les traigo el Baby Shower de Barbie pero antes le quiero mandar un saludo a Pish Moreno y otro para María Camila y si no están suscritos los invito a que se suscriban, activen la campanita y me regalen un like pero bueno, ahora sí vamos a empezar con el video Ken, necesito una pizza ahorita mismo ¿Qué? ¿Es en serio Barbie? Sí, muy en serio Ok, entonces vamos a la pizzería Sí, vamos ¿Qué pizza vas a querer? No sé, tengo demasiada hambre y no puedo decidirme por una sola ¡Y este que se me va a hacer comer pizza! Hola, buenas tardes, ¿ya saben qué ordenar? Sí, ¿me das el combo uno por favor? Yo aún no me decido, ¿qué me recomiendas? Sí, mira, la especialidad sabe muy rica, esa te recomiendo Ok, me das esa y otros tres combos por favor ¿De verdad? Sí, se me antojan todas las pizzas Ok, entonces les cobro cinco combos Sí, por favor ¿Y ahora qué vamos a hacer con tantas pizzas? Pues, ¿me las voy a comer? Aquí está su orden Uy, sí es bastante Ahí les traigo lo que faltó Aquí está la otra pizza Gracias ¿No crees que estás comiendo muy deprisa? Ya, no me digas eso, tengo mucha hambre Como que tengo asco Es que estás comiendo bastante y muy deprisa Creo que ya se me pasó Ay, otra vez Yo creo que te cayó muy mal Sí, creo que me estoy sintiendo muy mal Vamos con el médico Sí, vamos Hola, necesito ver un doctor Sí, claro Si quieres tomar asiento, enseguida te pasamos ¿Te quedaste dormida? Sí, aparte de que me cayó mala comida También como que me da mucho sueño A ver qué te dice ahorita el médico Barbie, adelante, puedes pasar Gracias Hola Barbie, si quieres tomar asiento por favor Bueno, a ver, cuéntame qué te sucede Es que traía el antojo de una pizza Y fui a comer Y siento que me cayó muy pesado Porque comí bastante Y hasta sueño me dio ¿Te dio asco y ganas de vomitar? Sí, eso es lo que me pasó Muy bien, vamos a hacerte unos estudios Muy bien Barbie Va a ser muy rápido esto Ya tengo los resultados Barbie ¿Es grave lo que tengo? No, para nada Barbie Lo que pasa es que estás embarazada Muchas felicidades ¿Eh? ¡Qué emoción! Felicidades a los dos Gracias doctora Tengo sueño pero también tengo hambre Si quieres duérmete un rato Mientras yo te preparo algo Gracias Ken Voy a aprovechar para hablarle a Lara Creo que le voy a preparar un jugo de naranja A Barbie le encanta ¿Y qué más le prepararé? Yo creo que un sándwich Bueno, ahora sí le tengo que hablar a Lara Lara, ¿está todo listo? Barbie se va a ir a la una Sí, no te preocupes Ya casi tenemos todo listo A la una estaremos ahí ¿Qué? ¿Con quién hablas? ¿Eh? Barbie, te despertaste Es un pedido que estoy haciendo de unas cosas que necesito Permíteme poquito Sí, eso va a ser todo Entonces a la una está todo listo, ¿verdad? Qué sospechoso está Ken Bueno Barbie, ya está lista tu comida Te preparé un sándwich Gracias Le voy a hablar a Lore a ver si me acompaña con la doctora Hola Lore, te quería preguntar si me puedes acompañar con el médico hoy Hola Barbie, hoy no puedo, me voy a ocupar todo el día Ok Lore, no te preocupes, nos vemos después Bueno Ken, ya me voy, es hora de mi cita Ok Barbie, nos vemos en la tarde Hola, Barbie ya no está en casa, si quieren venir ya Qué bueno que llegaron chicas Sí, le tuve que decir a Barbie que no la podía acompañar ¿Dónde ponemos todo? Si gustan cerca de la cocina Gracias por su ayuda chicas Somos las mejores amigas de Barbie, le teníamos que hacer su baby shower Bueno, yo voy por la pizza Sí, mientras nosotros decoramos Qué bueno que conseguiste estos globos A mí me gusta este, el del biberón Yo voy a inflar este que parece un patito, no sé qué es Buenas tardes, vengo a recoger las pizzas a nombre de Ken Sí, aquí está tu orden Gracias Ya regresé con la comida Nosotros también terminamos de decorar Se ve bien, voy a dejar la comida en la cocina Chicas, creo que ya no tarda Barbie Ya llegó ¡Sorpresa! ¿Eh? No me lo esperaba Te organizamos el baby shower en complicidad de Ken Si había notado que actuaba extraño Por eso no te acompañé yo con la doctora ¿Y qué crees? ¡Tenemos pizza! ¡Yay! Gracias por hacerme mi baby shower Ay, qué rica se ve la pizza Pero me voy a cambiar primero Ya regresé Te ves muy bien, Barbie Ay, yo quiero esta pizza, se ve muy rica Mmm, sí que está rica ¿Qué les parece si ahora abrimos los regalos? Me emociona bastante abrir regalos Sí Hay varias ropitas A ver qué te parece este Oh, es la cuna del bebé Mira, este te va a servir bastante Es para cambiar al bebé Así es como se tiene que cambiar Ja, ja, ya te estás entrenando Estas son carriolas Mira, así no vas a batallar con los gemelos Sí, me gusta Muy práctico Y esta es la cuna para la bebé Wow, esta es la que quería Te voy a tomar una foto para que la pongas en el portal retrato de tu bebé Sí, me encanta la idea A ver, la voy a poner aquí Ya solo faltan las de los bebés Ahora este Esta está bien para cuando solo traigas un bebé Ah, esta es la bañera Y el champú Qué bien huele También está el patito para entretenerlo Me encanta Creo que la que se va a entretener soy hoy ¡Ey! Y la pañalera Gracias, chicas Wow, este es para leer cuentos Ahora voy a hacer Barbie cuentacuentos ¿Y este qué es? Se le pone al bebé para que se quede dormido Barbie, ¿ya sabes cómo le vas a poner a los bebés? No ¿Ustedes tienen sugerencias? Yo digo Lucas y Luisa risa ¿Y si a Luisa no le da risa? No, yo digo que mejor Paco y Paca ¿Y si mejor le pones Tom y Jerry? A mí se me ocurre uno mejor Si le pones Lalo y Cura Y cuando les hable sería La Locura Hoy sí que me han hecho reír bastante, chicas Pero para esos nombres Creo que mejor nosotros se los escogemos Gracias por el baby shower Me divertí bastante Ya terminé de acomodar las cosas del bebé ¿Qué te parece? Te quedó bien todo Un poco amontonado Pero pues todo se requiere Creo que nuestra habitación Ahora parece guardería Ya tengo sueño ¿Y si nos dormimos? Ken, te echaste un pedo ¿Qué? De hecho creo que ya van a nacer los bebés ¿Qué? ¿En serio? Vámonos Ya traigo la pañalera Vamos a la clínica Ken, ya nacieron tus bebés Están en los cuneros Creo que se parecen a Barbie Sí, y nacieron muy saludables Aquí te traemos a tus bebés A ver, quiero cargarlos Ya pueden ir a casa Gracias doctora Al fin estamos en casa Sí, vamos a acostar a los bebés Qué tranquilos se ven Sí, son muy bien portados ¿Qué pasó? Ya, ya, ya Ya se tranquilizaron La bebé está un poco extraña ¿Eh? Creo que se hizo popó Pues tú traes a la bebé Te toca cambiarla a ti A ver, vamos a cambiar a la bebé Listo Ya limpié a la bebé ¿Y cómo te fue con eso? Ay Ken Te vas a tener que acostumbrar Te vas a tener que arruin their